Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, gracias Constanza. Esta era una conversación planteada alrededor de los temas de la autocracia en el marco del Congreso de CIPRI. Y en esa perspectiva creo que la intención es sobre todo tener una conversación a partir de algunas visiones, de algunas miradas generales sobre los problemas de la autocracia, de la democratización de la región. Y a partir de eso pensar un poco cuáles pueden ser los escenarios que enfrentamos, cuáles pueden ser los caminos que tenemos que transitar en lo posterior. Así es que sin dar muchas más vueltas, Constanza, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Diego, gracias por la invitación, gracias al IAEN por abrirnos el espacio y a CIPRI por organizar el Congreso y hacer posible que hoy estemos acá conversando. Ustedes saben que a Constanza, para darse cuenta de la edad que tengo, tengo papelitos. Soy de esa generación que todavía anota todo el papel. Así que tengo mis papelitos, que espero salgan bien con la cámara y todas las tecnologías. Y además también por la edad necesito los anteojos para ver qué puse los papelitos. Así que vamos con eso. Si yo pienso la democracia hoy en América Latina, veo un panorama sombrío y veo una enorme decepción democrática. Esta es como la primera foto que sacamos de la región. Hay un libro de Vargas Llosa, de Maragio Vargas Llosa, que a mí me gusta mucho, que se llama Conversaciones en la Catedral. Y Vargas Llosa se hace la pregunta de cuándo se jodió Perú. No estoy diciendo malas palabras, Diego, está en el libro. Claro, ¿cuándo se jodió Perú? Entonces mi pregunta es... Es malas interpretaciones. Claro, sí. Espero que tenga el mismo significado en nuestros países, por las dudas. Entonces la pregunta es cuándo se jodió América Latina. Y ahí estuve pensando cuáles son las dos respuestas posibles. Una le vino por el otro Vargas Llosa, que es Álvaro, que escribió un libro hace no menos de 15 años que se llama Rumbo a la Libertad. Y en ese libro él plantea cinco principios de opresión, que a diferencia de gran parte de nuestra literatura, ubica estos cinco principios de opresión desde la época precolombina. Porque si no tenemos toda la literatura de que siempre culpamos a alguien, ¿no? Es decir, el problema de América Latina fue la colonización española, el problema de América Latina fue el imperialismo norteamericano, y así sucesivamente. Y este libro está bueno porque rastrea de alguna manera problemas que tenemos al día de hoy, pero desde antes incluso de la conquista española. La segunda respuesta está en un librito de Alberti, que fue su defensa de tesis de licenciatura, ya por 1844. Espero que ustedes lo conozcan a Juan Bautista Alberti. Es quizás una de sus obras menos conocidas y se llama En memoria de un congreso general americano. Y Alberti acá lo que planteaba era que América Latina estaba mal hecha y que nuestro problema eran los desiertos sin rutas, la falta de población y demás. Entonces, a partir de allí, me pregunto, ¿dónde estamos ahora y qué hemos aprendido? Porque en esto de que soy más grande que vos, Diego, también, cuando yo estudiaba allá a principios de los años 90, habíamos pasado las transiciones a la democracia, parecía que la democracia había llegado para quedarse en la región, con la excepción de Cuba, y sin embargo, ahora miro el 2020, el 2022, y ve otra vez nuevos autoritarismos, nuevas formas de autoritarismo y de dictaduras, específicamente estos procesos de autocratización o desdemocratización, como ha sido el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela, en estos últimos años. Paralelo a esto, en el resto de la región, tenemos este proceso de retroceso o recesión democrática, lo que ya por los años 90, Guillermo Donnell llamaba la muerte lenta de la democracia, y que de alguna manera, en el libro de Levitsky-Siblatt, que es el más conocido, que tuvo más prensa en los últimos años, que ya es del 2018, esto de cómo mueren las democracias, y las democracias mueren desde adentro, con estos líderes que llegan a través de procesos más o menos libres y competitivos, y que una vez instalados en el poder, empiezan a desmantelar las instituciones de la democracia. Desde América Latina, nos cuesta bastante reconocer el retroceso sin golpes de Estado, es decir, reconocer este desmantelamiento, porque ayer, en los años 90, cuando yo estudiaba, era muy fácil decir, bueno, democracia y los regímenes no democráticos. ¿Y qué señalaba el régimen no democrático? El golpe de Estado. Ahora tenemos regímenes autoritarios que no llegan a través de un golpe de Estado. Entonces necesitamos una nueva forma de reconocer, identificar, pero también un problema de la región es que tenemos algunos problemas con reconocer a las dictaduras izquierdas, en señalar las violaciones a los derechos humanos de lo que la izquierda llama derecha, pero no reconocer o no señalar las violaciones a los derechos humanos de gobiernos de izquierda. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y todo esto por qué? Creo que hay un momento en la academia latinoamericana, en el proceso de transición, donde tenemos un problema de definición de la democracia. Todos pensamos, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, que con hacer elecciones va a estar. Entonces dijimos, bueno, hay elecciones, hay democracia. Entonces ahora tenemos elecciones, pero no tenemos la democracia, porque nos olvidamos de las características que tienen que tener los procesos electorales. Es decir, necesitábamos procesos electorales libres, limpios y competitivos, pero esas características, esos objetivos nos quedaron en el camino. Tal es así que ya para mediados de los 90, fines de los 90, aparecen las democracias con adjetivos, la democracia delgativa de O'Donan o las democracias iliberales de Zacaria, donde ya los autores señalan aspectos que van siendo dejados de lado, olvidados por parte de los regímenes democráticos de la región. Por un lado, el tema de la accountability, es decir, de la remisión de cuentas entre el interior del Estado, el tema de los frenos y contrapesos y obviamente el avasallamiento de poder o la concentración de poder alrededor del Ejecutivo y el avasallamiento hacia el Legislativo y el Poder Judicial. De más está decir que esto se profundizó en la pandemia, esta característica, pero que ya estaba presente en nuestra vida cotidiana, en nuestras democracias. Entonces, ¿en dónde estamos hoy? El modelo autocrático pone en juego, cuestiona este consenso democrático que teníamos en los años 90, a partir de las transiciones, a lo cual le vamos a sumar otros problemas. El primer problema, obviamente, es la pandemia, que va a profundizar características que, como decíamos, estaban presentes, la concentración de poder, la limitación de derechos y libertades, el caudillismo, el cortoflasismo, el mesianismo, como gobiernos que están dispuestos a limitar libertades de prensa, de expresión o incluso no respetar las propias constituciones. La segunda característica o mala noticia es dirigentes de baja calidad. Digo baja para no decir mala, pero vamos a llamar dirigentes de baja calidad. Así como hablamos de la baja calidad de nuestra democracia, tenemos dirigentes de baja calidad. Yo pienso en aquellos que jibotearon las transiciones, como Alfonsín, como Elwin, como Sarney, y miro los políticos que tenemos hoy en cualquiera de nuestros países. Y, bueno, voy a usar una frase de Pérez Revert, lo voy a poner en boca de Pérez Revert, cuando habla de los políticos españoles, para no decir barbaridades. Hoy tenemos políticos irresponsables y oportunistas, ambiciosos, sin escrúpulos. Pero Robert Bixit no lo dice Constanza. Entonces, acá tenemos un problema, porque los políticos y los partidos políticos debieran ser los guardianes de la democracia. Esto es Levitsky y Ziblatt nuevamente. Y los guardianes de la democracia están en otra cosa. El tercer problema, el crecimiento de la indiferencia, el me da lo mismo, como las nuevas generaciones que no vivieron los años 60, 70 en América Latina, es decir, que ya nacieron y crecieron en democracia, y que, bueno, la democracia hay que ir a votar, y después me olvido incluso votar, es una molestia, y al final los políticos son todos malos. El cuarto problema es el crecimiento de las grietas, de las antinomias, de las polarizaciones. Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Olivia, estamos atravesados por grietas. ¿Qué son las grietas? Son estas divisorias de aguas, ¿no? Somos países partidos. ¿En qué términos somos países partidos? La primera es la territorial. Acá no me canso de escuchar desde que llegué de que la sierra es una cosa, y la costa es otra, y de hecho, si yo veo la segunda vuelta de ustedes, Sierra y Costa votan diferente. Si yo miro la intención de voto de Bolsonaro o Lula para la segunda vuelta, se vota diferente, parece también un país partido. Si miro la elección del 2019 de Alberto, también parece un país partido. Argentina, ¿no? El norte vota de una manera, toda la franja central de Argentina vota de otra, y el sur vota de otra manera. Lo mismo pasa con Bolivia, antes de Santa Cruz de la Sierra y demás. Entonces, tenemos una grieta territorial. Somos países mal hechos. Que era lo que decía Alberti al principio. Al principio de lo que dije. La segunda grieta es ideológica. Ideológica además está a decir que tenemos un problema de izquierdas, derechas y demás. Y la tercera cuestión es la inserción internacional, ¿no? En relación a los pro-chinos, pro-rusos, y ahí también estamos completamente divididos. ¿En qué orden internacional queremos ser parte? Bueno, todos estos problemas que les acabo de decir, pandemia, dirigentes de baja calidad, la indiferencia, el crecimiento de las grietas, está atravesado por dos isus. La inestabilidad política y la violencia política. Inestabilidad política me refiero a que no hay reglas de juego de largo plazo. Es decir, cada uno cambia las reglas de juego. Es decir, no hay estado de derecho. Cambiamos las reglas, las adaptamos a las necesidades. La pandemia creo que fue como el cenit de esto, ¿no? De poner esto en evidencia de que, bueno, está lo que dice la ley, la constitución, pero bueno, la situación es excepcional. Pero vivimos en situación excepcional. Si no es la pandemia es otra cosa y siempre. Hay alguna excepción por la cual hay que romper la regla y hacer una nueva. Y la segunda cuestión que les decía es la violencia política. Somos sociedades violentas. No porque haya crecido la violencia, la inseguridad, sino la violencia como forma de hacer política. La agresión como forma de hacer política en oposición al diálogo, al debate, a la búsqueda de acuerdos, a la búsqueda de consensos. ¿Qué país queremos construir? ¿Cómo nos imaginamos el Ecuador de los próximos 20 años? ¿Dónde queremos que esté Ecuador dentro de los próximos 20 años? Y la pregunta que viene después es, ¿cómo vamos a lograrlo? Bueno, y ahí otra vez nos cruzan las grietas, las antinomias y todo. Entonces, la pregunta que queda para este ya 2022 es si para los 80 parecía que la democracia era the only game in town, si hoy sigue siendo el único juego posible. Y en todo caso, ¿de qué tipo de democracias estamos hablando? Como para ir a los dos desafíos que me anoté que tenemos en lo inmediato, sin hablar del desafío de política exterior, de los problemas económicos y demás. Dos desafíos para nosotros. Por un lado, el tema de la educación, de la formación cívica, de la formación ciudadana. Y no estoy hablando de adoctrinamiento, sino de formación ciudadana. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay un semáforo, está en rojo y está la línea para cruzar, y cuando alguien cruza, que los autos además frenen, no que aceleren para que uno no cruce. Eso es educación cívica, ciudadana, respeto por el otro. Y la segunda cuestión, el segundo desafío que tenemos es la ética. Hoy, nuestros políticos, obviamente, la ética brilla por su ausencia. En la mayoría, no en todos, no me digan de las excepciones, porque siempre hay uno que tal, pero después del tiempo muestra que pasan cosas. Pero en esto, para recuperar el sentido de la democracia, recuperar la fase arquitectónica de la política, y la ética de los políticos, y ética en la política, y la idea del servidor público. No como un empleado del Estado, sino como un servidor público, como un servidor del ciudadano. Esto es algo que, evidentemente, tenemos completamente roto, por lo menos en la Argentina es así. La idea de que no tenés por qué rendirle cuentas al ciudadano, que en última instancia es el empleador. Pero, bueno. Diego lo sabe, a mí hay un libro que me gusta mucho, que es de Norberto Gómez, que se llama El futuro de la democracia, que sale allá de por 1985, y el futuro de la democracia pareciera ser ahora, pero los problemas que identificaba Bobbio en ese futuro de la democracia siguen siendo hoy los mismos. Y en ese futuro de la democracia, en esas promesas no cumplidas que señalaba Bobbio, al final, después de todas las reflexiones y decir, bueno, la democracia no ha logrado esto y lo otro, dice, sin embargo, ¿por qué valoramos la democracia? Porque tenemos que valorar la democracia. Y dice, porque la democracia supone, o es un conjunto de valores. ¿De qué valores nos habla la democracia? Primero, la no violencia. ¿Qué es esto? Nos podemos deshacer de presidentes, de políticos impopulares, sin derramamiento de sangre. La historia de América Latina también es una historia de enfrentamiento en campos de batalla, la construcción de nuestros estados nacionales. Con lo cual, llegar a la democracia y poder reemplazar gobiernos sin derramamiento de sangre es como una característica que debiéramos valorar. Entonces, en este sentido, la democracia tiene una definición normativa, tiene un corpus normativo que le acciona, que le da sentido, y que tiene que ver con valores como la paz, como la tolerancia, como el respeto y como la fraternidad, que son los que señala Bobbio. Lo último que decirles es, no es mío tampoco, es de Mainwaring y Pérez Lignan, que hablan de la supervivencia de la democracia en América Latina, y hablan de la preferencia normativa por la democracia. ¿Y qué es la preferencia normativa por la democracia? Es valorar la democracia independientemente de los resultados que genera. Entonces, los resultados los generan los malos gobiernos, no los genera la democracia. Entonces, no le echemos la culpa a la democracia por algo que, o no le pidamos a la democracia que resuelva problemas que en verdad debiera resolver nuestros políticos y nuestros gobiernos. Y en todo caso, los autoras reclaman que seamos los académicos, en primer lugar aquellos que hagamos escuela por esta preferencia normativa por la democracia, más allá de los malos resultados que sabemos que tenemos en estos años. Y esto tiene que ver con la influencia autocrática en nuestros países, y de cómo se ha llevado adelante esa influencia autocrática. Creo que nosotros, por lo menos, el mayor problema que tenemos es cómo esa influencia se siente en la vida académica. Porque en la vida académica hay un mainstream que no acepta hablar de Venezuela como una dictadura. Que se niega a decir que se huipidan los derechos humanos hoy en Nicaragua, a condenar al gobierno de Ortega. Y esa academia acompaña a muchos de nuestros presidentes. Entonces, voy al caso de Argentina. Argentina está haciendo la invitación a la CELAC con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Venga. Bueno, entonces, hay ahí como una relación perversa, ¿no? Una relación perversa. Un juego, un círculo vicioso bastante, bastante complicado. Pero, en ese sentido, para no ser tan pesimista, a pesar de que nuestra vida académica es muy complicada justamente por eso, porque después no te abren los espacios, porque no quieren escuchar lo que vos querés o tenés para decir. Es decir, en ese sentido, me parece que por lo menos la pandemia nos abrió espacios que no teníamos. Es decir, la virtualidad nos abrió espacios que no teníamos. Entonces, las otras voces, que de pronto es la mía, empezaron a ser más escuchadas. Entonces, de pronto conocí a alguien que en México está hablando lo mismo que yo estoy hablando, que antes no lo conocía. Porque nos echaron de clax o de un montón de lugares, ¿no? Donde, ¿no? Fidel Castro es como el mesías latinoamericano que nos vino a independizar y a salvar de todos los manos. Hay un libro de Loris Zanata, el último rey católico, Fidel Castro, que es buenísimo para esto. Y después tenemos también el tema de los medios de comunicación, el tema de cierto empresariado latinoamericano, acomodaticio. No es como que hay ahí una... Ya no una clase política, una clase dirigente. Toda una clase dirigente enquistada y de mala calidad. Lo primero es, a ver, yo tengo un punto de vista particular sobre esto. Para mí las izquierdas latinoamericanas han hecho un aprendizaje. Fidel aprende que la forma de llegar al poder no es ya a través de la revolución, ¿no? Digo, la post-transición, vos fijate que es llegar al poder a través de este proceso de elecciones limpias y más menos competitivas en contextos de crisis, como en el contexto de Venezuela para el año 99. Pero si vos ves la evolución del chavismo desde el principio hasta llegar a Maduro, ¿cómo se van desmantelando las instituciones, no? Entonces digo, me parece que ahí la izquierda hace un aprendizaje que la democracia no ha tenido esa capacidad de aprender. En el mismo sentido, pasa otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención. La democracia es, por definición, un juego en el que podés perder. Pero si perdés, tenés que aceptar e irte a tu casa y presentarte en el próximo proceso. ¿Y qué es lo que veo en América Latina en estos años? Cuando pierden, no lo aceptan. Es decir, ya desde afuera están permanentemente limando, erosionando la estabilidad, la gobernabilidad democrática, ¿no? Entonces, si vos ves las protestas acá en Ecuador, en Chile, en Colombia, ¿no? Tienen todas... Bueno, en Argentina también para el 2017-18 tenían el mismo sentido. La erosión, ¿no? Es decir, perdí el proceso electoral, pero no acepto haber perdido. Es como, me tengo que retirar, es parte del juego democrático. Bueno, ahí también tenemos un problema, que es la no aceptación de las reglas de juego. Y la tercera, ¿cómo era tu nombre? Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo con W. Con W. La tercera cuestión, y la que más me preocupa, es si en el fondo no somos sociedades acostumbradas a formas de autoritarismo. Es decir, si no somos ciudadanos, por definición, sumisos, ¿no? Que permanentemente estamos buscando a alguien que nos mande. Y de alguna manera, la pandemia mostró esto, ¿no? Es decir, bueno, estamos esperando que alguien nos diga, no, quédate en tu casa, porque yo te cuido y yo sé que es lo mejor para vos. Después del tiempo nos mostró que, la verdad, yo creo que no hubo uno que haya tomado buenas decisiones en relación a la pandemia. Vos me vas a decir, bueno, Constanza, pero no había información. Bueno, pero después cuando había información, siguieron, ¿no? Con el estado de decepción y cierto acostumbramiento y abuso de la situación frente a eso. Entonces, lo que me queda al final del día, la preocupación que me queda, ya no es siquiera con la clase dirigente, es nosotros como individuos, como ciudadanos, ¿por qué estamos siempre esperando que venga alguien y grite y diga, no, porque yo les voy a resolver esos problemas, yo sé lo que voy a hacer y lo que es mejor para Ecuador y lo mejor para la Argentina? Entonces, ahí vamos al otro problema, que ya no es la predisposición al líder mesiánico, sino que también en estos últimos 20 años ha habido un proceso de deseducación. Si yo comparo la educación que hoy reciben mis hijos con la educación que yo recibí en los años 80, cuando tenía la edad de ellos, y no es por lenguaje inclusivo, estoy pensando en pensamiento crítico, en aprender a pensar, y creo que ahí hay una cierta intencionalidad de que cada vez seamos menos autónomos en nuestro pensamiento, como que hay un pensamiento único, una bajada de línea y ahí nos quedamos. Ahora, yo tengo un conflicto con la democracia como noción, o sea, como noción teórica... Acá pasa un concepto. Como noción teórica, que siento que se comienza a volver práctica, digo, se presume que la democracia te ayuda a agregar demandas, canalizar, resolver problemas, ¿no es cierto? Sin embargo, estas demandas en realidad, claro, parten de estas deficiencias estructurales de un sistema de partidos que no representa nadie y demás, todo esto sabemos, pero que además me parece que la apuesta a deteriorarse a sí mismo, ¿no? La apuesta a deteriorar la democracia justamente para fomentar estos mecanismos autocráticos, ¿no? Entonces, ahí estoy pensando en Trump, estoy pensando en Bolsonaro, pero estoy pensando también en todos estos candidatos que al final del día llegan a la cima del sistema e intentan reformular el sistema en función de sus propios intereses con un mecanismo, como dices, para mantenerse en el poder independientemente de lo que sea. Y ese es como el problema en esa aproximación que siento que hay con la democracia. Pero, en teoría, claro, se presume que las sociedades deberían contrabalancear esto, ¿no? Una serie de demandas que contrabalancean esas deficiencias de la propia democracia. Ahí, yo tengo, se me viene a la memoria un autor que trabajaba sobre el Ecuador, que estaba pensando en, que mencionaba que uno de los problemas en realidad es que esta es una sociedad sin política, ¿no? Entonces, claro, terminas enfrentándote con una sociedad que tiene tantas demandas, tantas urgencias existenciales, que pensar sobre si el quinto candidato a asambleísta por la circunscripción número tal de tal provincia es el mejor o no, es tan lejano cuando en realidad la urgencia inmediata es comer. Y si alguien me asegura que mañana voy a comer, aunque no lo cumpla, o me dé un sánduche hoy, quizás está ya resuelto el problema de la democracia en esa perspectiva, ¿no? Entonces, digo, con sociedades tan inequitativas, y aquí viene, creo que el centro de lo que estoy tratando de decir, con sociedades tan inequitativas, con sistemas tan pobres, sistemas políticos tan pobres, con líderes tan ineficientes o malos, finalmente, no puedes esperar tener sociedades políticamente activas, ¿no? O sea, este ideal de Turén, de la sociedad en estado de ebullición y demás, es iluso, porque no lo puedes tener. O sea, las condiciones no te dan para tenerlo cuando tienes gente que necesita sobrevivir, pero además tienes un estado que es ausente, ausente, deficitario, distante también, ¿no? Entonces, siento que a ratos la gente queda muy librada a sí misma, ¿no? Y ahí entiendo por qué todos estos líderes autocráticos terminan encontrando una buena vena para crearse y para mantenerse. Y ahí es donde yo me entrampo en que siento que no hay salida. Claro, sí. Bueno, vos sabés que tu amiga no es muy optimista, así que si me querés preguntar la salida, estamos en el horno. Pero, voy casi al final. ¿Y qué problema tenemos? Tenemos sociedades sin ciudadanos. Es decir, nuestro ejercicio de la ciudadanía es tan débil como nuestros estados, como nuestras instituciones. Ahora, vos sabés que yo siempre fui muy crítica de las ciudadanías latinoamericanas, hasta que Levitsky y Ziblatt me hablaron de los guardianes de la democracia. Entonces, claro, pero bueno, muchachos, ¿les pagamos para esto? O sea, recuperar esta idea de, bueno, cuáles son los mecanismos para evitar que los líderes autocráticos lleguen al poder, bueno, es su tarea, no es mi tarea, trabajo todo el día, me ocupo de mis hijos y después a la noche voy a estar viendo qué es lo que hicieron o cómo es el discurso de tal político para ver si tal cosa. Bueno, esto es una parte entonces, ¿no? Porque pareciera que es una trampa, ¿no? Es lo que, ay, Olier, María Matilde Olier tenía una frase para esto que era la encerrona del presidencialismo. Estamos en la encerrona del presidencialismo, en la encerrona de la democracia. Estamos esperando que los que resuelvan el problema son los mismos que generaron el problema. Al final del día, este es el enorme problema que tenemos. Y cuando yo miro cualquiera de nuestros países, estoy pensando de México a Argentina, el que ustedes quieran, ¿qué hicimos? ¿No? Pero bueno, pasa esto al final del día, repito. Si estás preocupado por la inflación, estás preocupado por la educación de tus hijos, estás preocupado por comer, es muy difícil que... No, pero a ver, muchachos, es como que están gastando nuestra plata en carteras Luis Buitón. O sea, hay algo que estamos haciendo mal. Pero para ponerlo en términos optimistas, Diego, y tratar de recuperar el optimismo que Constanza no tiene, tenemos que empezar a creer quizás un poco más en la fuerza del individuo, porque al final como individuos encontramos las soluciones. Y digo, la historia de la humanidad me termina mostrando que como individuos encontramos las soluciones. Incluso en contextos cerrados, como el cubano, ¿no? Y de represión tremenda, incluso la gente sale a protestar, a manifestarse, y ha encontrado mecanismos, pequeñas ventanas, por las cuales poder expresarse por lo menos. Entonces creo que al final del día tenemos que creer un poco más en cada uno de nosotros, en lo que cada uno de nosotros puede hacer. No, me quedo dando vueltas el problema de la libertad. O sea, la libertad como problema de sociedad, ¿no? Porque, claro, hablas de esta ausencia de ética, ¿no? Todos estos vacíos, finalmente, vacíos educacionales, que además están agravados, me parece, por contextos globales complicados, para decirlo menos, ¿no? Y toda la mediación de redes sociales, y todo lo que ya sabemos y hemos discutido. Pero digo, no es viable y no es razonable caer en ese relativismo profundo de todo me da igual, ¿no es cierto? Partiendo de eso, digo, estas demandas de libertad de la gente... Constante está buscando un papelito, de contigo algo y no lo encuentro, claramente. Sí, es lo que se me viene a la mente con lo del caso cubano, pero, digo, estas demandas de libertad, ¿no? Esta noción, si se quiere, idealista, heroica de la libertad frente al tirano y demás, terminan siendo, creo que bastante más débiles, bastante menos heroicas, cuando te enfrentas con contextos en los cuales es muy fácil terminar comprando a la gente, es muy fácil terminar acallando a la gente, ¿no? Claro, claro. Argentina es el mejor ejemplo de eso, Diego. Digo, vos fijate que hoy tenemos prácticamente la pobreza en el 40%, la indigencia, la inseguridad, la corrupción, la inflación, y sin embargo, no pasa nada. Claro, pero ahí yo vuelvo con esto que decía este informe del PNUD, que era del 2009, el de todos los ciudadanos prefieren regímenes autocráticos en tanto les garantice la supervivencia. no estamos, o sea, no nos hemos alejado de esa visión, pero el gran problema de fondo es que estas nociones de libertad se han vuelto tan febles, se han vuelto tan porosas, que se terminan rompiendo como una galletita, que al final del día yo no sé cómo es sostenible un sistema de esta naturaleza, ¿no? Digo, parecería que con cada proceso electoral te juegas la vida, te juegas la posibilidad real de mantener alguna noción de libertad, porque aparentemente, y esto creo que es una, entre las muchas herencias perversas, esta es una de las herencias perversas de la pandemia, y tú lo decías al inicio, claro, la gente parecería que se siente más cómoda con estos regímenes tan normados que te dicen, esto se puede, esto no se puede. Más aún en casos, y aquí yo quiero traer la reflexión del caso ecuatoriano, donde sientes que la presencia del Estado comienza a volverse tan deficitaria, que no te pueden garantizar seguridad en una calle central de una ciudad grande del país, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Cada vez puedes menos, la confianza en las instituciones cada vez es más débil, las nociones de la impunidad son cada vez mayores, ¿no? Digo, todos esos indicadores van a mal, y claro, sin procurar encontrar optimismo donde no hay, pero, digo, el problema de la democracia está sentado en unos ciudadanos que no son más ciudadanos, y en unas expectativas de libertad, fraternidad, igualdad, si te quieres ir por ese lado, que no están más tampoco ahí, ¿no? Y nuevamente, o sea, te chocas contra una pared que... Y ya eso le sumas una mala clase dirigente. Claro. Que de alguna manera es abusiva de esos ciudadanos. Porque es funcional, o sea, ese tipo de ciudadanos, y a esto iba, creo que me perdí en tratar de poner argumentos. Pero, digo, claro, hay una razón de, o aparentemente hay una razón de tener un sistema tan malo, ¿no? Porque para mí, una pregunta que siempre se hace en clases es, bueno, ¿son tan torpes manejando todo, o son realmente perversos para manejar todo tan mal, que al final del día no te queda más opción, ¿no? No te queda más opción que volver a estos espacios tan polarizados y tan radicales. Esta misma conversación la tuve hace un tiempo con otro colega y mi respuesta fue que para mí hay mucho de perversión y de hacerlo a propósito, pero es una intuición mía y me hago cargo de eso. Sí, sí, es intuición, o sea. Bueno, en relación a esto que vos decías, encontré mi papelito, que se lo voy a mostrar para que entiendan el papelito que Constanza estaba buscando, que es muy importante este papelito. Porque, obviamente, puse América Latina, que para mí no tenemos un problema de izquierda-derecha, que de hecho hay un problema de izquierda-derecha, pero cuando tenemos una mala definición de izquierda-derecha, para mí no es un problema de izquierda-derecha, sino un problema de autoritarismo-democracia. ¿Ves qué dice? Si no, AD es autoritarismo-democracia. Y en todo caso, esto que vos decías, una sociedad abierta versus una sociedad sumisa y un ciudadano, donde ahí lo abro como en dos alternativas, irresponsable u obediente. Porque al final del día lo que acompaña a eso es un ciudadano obediente, que frente al, quédate en casa porque yo te cuido, obedece y no cuestiona. Y ahí es donde vuelvo y me preocupa la educación, porque el pilar de la educación es cuestionar lo que te están diciendo. Y digo, si al final del día tenemos ciudadanos sumisos, obedientes, que no cuestiona, bueno, estamos ahí. Entonces tenemos mucho trabajo por delante. Sí, sí, totalmente. ¿Ibas a decir algo, Javier? No, no. Yo vuelvo... Si me va a contar de lo que él va a hablar mañana, sí. No, yo quiero volver con algo que escuchaba esta mañana en una mesa que tuvimos sobre periodismo y un poco cómo los periodistas estaban viendo el 2023 para el Ecuador. Me parece que fue uno de los espacios muy interesantes de estar además colgado en las redes sociales de la red CIPRI. Pero yo quiero volver con algo que mencionaba uno de los periodistas que estuvieron ahí. En el sentido de, claro, hay una condición de miedo que atraviesa todo. ¿No es cierto? Una de las interpretaciones que hacía uno de estos periodistas en la mañana era pero el 2023 yo siento un fantasma, la noción del miedo atravesando toda la sociedad ecuatoriana. Pero digo, volviendo con el tema de la democracia, no es que tenemos también una noción profunda de miedo de salir de este sistema. No sé cuál podría ser la alternativa, aparte de eso. Pero digo, un sistema que redunda en las características procedimentales, que se olvida de los elementos de fondo, pero que siempre vuelve a reclamar sobre eso. Es decir, en las protestas del 2019, en las del 2022, acá, tú tenías gente diciendo, ah, no, es que este gobierno no es legítimo, etcétera, 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 cuando había sido electo poco tiempo atrás. En este caso había cumplido un año y un mes y venía el reclamo de la ilegitimidad. Y claro, lo que hablábamos en uno de estos días era, todo es ilegítimo en tanto no seas tú el que gana. Claro. Pero no es sostenible un sistema bajo esas condiciones. Entonces, digo... Pero sin embargo, si te cambian las reglas de juego en el camino... Ajá. Pero cuáles son los... O sea, digo, ¿qué confianza puedes tener en las reglas de juego de partida o sea, si lo que tienes como oferta es, tienes sed, te tengo las mejores reglas de agua para que... Bueno, está bien. Pero de todas maneras, mientras que vos tengas espacios donde haya competencia, digo, por lo menos algo de competencia, y que pueda aparecer un nuevo partido político, alguien que venga de alguna manera, ¿no? Un grupo ciudadano que diga, bueno, vamos a romper con esta lógica correísmo, anticorreísmo, quieres el erismo, antiquieres el erismo y demás, tenés ventanas de oportunidad. El problema es cuando dejas elecciones de fachada. Claro. Porque al final del día, lo que vas a terminar teniendo es, bueno, sí, tengo la legitimidad de origen donde me presento yo y no se puede presentar más nadie, ¿no? O donde, digamos, hay fraude masivo. Pero, entonces, mientras que tengas espacios de competencia, ya sea para presidenciales, para legislativas, o, ¿cómo llaman ustedes? A las seccionales, a las provinciales. Digo, tenés ventanas y espacios de oportunidad, ¿no? El problema es cuando vos empezás a cerrar ese juego, ¿no? Y en el camino creo que también el... No sé qué habrán dicho hoy a la mañana los periodistas, pero siento que el periodismo también tiene un enorme trabajo y deuda con nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque realmente en los últimos años hemos visto periodismos que juegan para ciertos políticos y medios de comunicación que juegan para ciertos políticos y en contra de tinta. Exactamente. Y como decíamos antes de los intelectuales, también hay medios, hay periodistas que venden, que compran, ¿no? Pero es que la sociedad se alimenta de esa polarización finalmente. O sea, te obligan a ponerte en algún extremo y ser muy extremista en cualquiera de los extremos que te pongas, ¿no? Caso contrario, te terminas quedando fuera del juego. Sí. ¿No? Y digo, bajo esas condiciones es muy difícil... Sí, pero ¿qué pasaría si como ciudadanos empezaras a pedir algo superador de esto? No, pero esa demanda tiene que venir desde abajo. Esa demanda, ese cambio tiene que surgir de nosotros, tiene que surgir desde abajo. Si no, este juego es tan cerrado que no lo van a cambiar. No tienen incentivos para cambiarlo. Claro. O sea, hasta el punto donde seamos los ciudadanos que digamos, no, queremos algo mejor, nos merecemos vivir mejor. Digo, en Argentina, en Ecuador, en Perú, donde ustedes quieran, nos merecemos vivir mejor. ¿No? Digo, tenemos una enorme grieta, yo creo que la grieta hoy que también nos atraviesa es entre esta clase política y nosotros como ciudadanos. En Argentina esa grieta es abismal. Son dos países diferentes. Esos que son los, esos clivajes regionales, tenemos dos países por lo menos en esta división étnica, entre mestizos, indígenas y todos los otros. Hay esta noción ruralidad, ciudad, que también implica dos países distintos, o sea, dos formas distintas de entender el país. Claro. Y atrás de todos esos clivajes, porque yo creo que hay varios clivajes acá en Ecuador, claro, vuelvo a pensar en un texto clásico de Mayuashka, donde él pensaba, analizaba el proceso de configuración del estado desde la colonia, ¿no? Y finalmente terminaba encontrando que, claro, hay un, hay una etiqueta finalmente que dice Ecuador, ¿no? Hay individuos a los que les entregaron en algún momento de la historia una cédula de ciudadanía que decía usted es ecuatoriano. Pero un poco por detrás de eso no hay, no hay nada. O sea, las identidades culturales son mucho más fuertes, qué sé yo, con la ciudad en la que nací, o mucho más fuertes con mi familia inmediata, no necesariamente con mi vecino, ¿no? Con la persona que vive en el departamento de al lado. Y claro, en esa clave que es muy ecuatoriana, no sé ahí si se puede traslapar esto a otros casos, pero traspolar a otros casos, pero siento que en esa clave tan ecuatoriana hay nociones de individualidad muy profundas que impiden que se construya algo que podríamos llamar un estado de nación. Por lo tanto, claro, siguiendo la línea esta del populismo de Clau y demás, es mucho más fácil comprarte al dirigente de este barrio para que calme a todos los demás, antes que entrar en un sistema de representación clásico liberal. Sí, yo ahí te agregaría, vuelvo a lo del Verdi, América Latina está mal hecha, y digo, si miro ese proceso de construcción de estados nacionales, es un proceso de construcción que también va de arriba hacia abajo, nos tratan de poner una frontera, un determinado lenguaje y estilo de vida, y al final del día, creo que Argentina es el caso por excelencia de esto, ¿en qué sentido? en una constitución que tenía ciertos principios y que después, llevados a la práctica, no logra romper con la construcción de arriba hacia abajo. Nunca llega abajo. Nunca llega abajo. Entonces, si hoy vos me preguntaras, ¿qué es el ser argentino? ¿Qué es la soberanía argentina? Yo creo que cualquier argentino lo único que te responde es Malvinas. Lo único. Lo único. Yo, ahora pensando en esto, ayer estábamos trabajando con una colega un texto que reflexiona sobre la Amazonía en el Ecuador. Y la parte que yo trabajaba era más sobre el problema este de la estatalidad en la Amazonía. Porque el Ecuador siempre se construyó bajo el mito fundante de que el Ecuador ha sido, es y será un país amazónico. Pero cuando vas a los indicadores, es la zona que tiene los peores indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Y claro, algo con bastante perversión de mi parte. Y yo decía, bueno, entonces, ¿para qué nos proclamamos tanto un país amazónico si al final nunca los quisimos? O sea, la única razón de seguir ejerciendo el Ecuador algún tipo de soberanía en esos territorios que es muy puntual a las infraestructuras estratégicas es justamente por el petróleo. Pero salvando eso, tienes pobrísimos índices de educación, pobrísimos índices de salud, de trabajo, tienes niveles de delincuencia gravísimos. Y en medio de todo eso, además, tienes una vecindad complicada, en el caso de la Amazonía Norte, con lo que en el mapa aparece como Colombia, que en realidad son todas estas organizaciones criminales. Entonces, digo, claro, ¿cómo puedes construir un país sobre el cual no ejerces estatalidad? Y claro, de la mano de eso, difícilmente puedes tener algo que se parezca democracia o lo que sea, o algún régimen, ni siquiera democracia, algún tipo de régimen. Cuando tienes tantas... Lo que vas a terminar teniendo son caudillos locales que reclamen sobre cierto territorio, el ejercicio de la fuerza que compite con el monopolio de la fuerza capital. Pero que es lo que hay ahora, es lo que hay ahora y cada vez se vuelve más intenso eso en los últimos programas de protesta. Desde el 2022 era clarísimo este clivaje justamente de yo defiendo mi referencia al Estado cual vive. Claro, es el caudillismo siglo XIX, remixado al siglo XXI. Claro, o sea, es caudillismo siglo XIX con Twitter o con TikTok. Sí, tal cual, tal cual, con tips. Exacto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias Constanza por el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Y bueno, esto se transmite, se retransmite en las redes sociales de Cifra y en las del IAEN. Así es que bien, muchísimas gracias acá. Y bueno, esto se transmite, se retransmite en las redes sociales.